Saludos amigos cibernéticos de los cinco continentes. En el día de hoy tenemos que dar a conocer que Shakira, con su nuevo CD donde interpreta la loba, que le ha costado miles y miles de dólares con la cadena Univisión, que ha estado promoviéndolo constantemente en distintos programas. Sin embargo, los seguidores de aquella joven que interpretó su primer número Pies Descalzos, no ha escatimado en pagar y pagar para que les promuevan el número La Loba. ¿Pagarían a la empresa o sería una payola como se acostumbra en la radio? Lo cierto es que estamos completamente seguros por informes que recibimos que los seguidores de Shakira están bastante disgustados con la misma y les piden que deje de seguir interpretando sus canciones a la forma que está últimamente, pues no se le entiende absolutamente nada las letras de las mismas. Escucha bien, Shakira, lo que están manifestando quienes años tras años, desde tu comienzo, han venido siguiéndote y comprando discos y más discos. Te has dedicado solamente a mover los pechos, a mover la cintura, pero de canto, nada de nada. Sin embargo, el disco de Thalía ha sido un fracaso. No se ha vendido tampoco nada de nada. Es que ya sus seguidores están cansados de estar ustedes negociando y en realidad de arte se han quedado muy atrás de cuando comenzaron. Y sin embargo, la rubia Paulina Rubio sigue avanzando y triunfando. Donde quiera que hace una presentación, arrasa y le entregan premio. Bien por Paulina Rubio, que está sabiendo aprovechar la decadencia de Thalía y Shakira. Ahora queremos hacerles a ustedes una pregunta a las damas y contéstenla solamente con un sí y con un no. Mi pregunta es, ¿se dejarían ustedes dar una nargadita de Alejandro Fernández con un nopal?